La Liga Antioqueña de Natación presentó la indumentaria con la que los deportistas del departamento estarán representando los intereses de Antioquia en las diferentes competencias nacionales. Los deportistas aducirán un nuevo diseño en los uniformes y conservarán el tradicional blanco y verde que identifica al departamento. La Liga realizó la presentación anoche en las instalaciones de las piscinas César Zapata de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Además de la presentación de la nueva indumentaria, los clavadistas recibieron por ejemplo la bandera de Antioquia previo al campeonato nacional Interligas Prejuegos que se cumplirá la próxima semana en Barranquilla.